de la ciudad 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 de Salzio. En la plazoleta Cacique Pipatón se cumplen actos artísticos y culturales con ocasión de la firma de los acuerdos de paz en Cartagena entre el Gobierno Nacional y la FARC. En el Centro de Convivencia Ciudadana se abre una nueva oferta institucional para el sector nororiental de Barranca Bermeja. El objetivo es brindar ayuda psicosocial a este amplio sector popular del puerto petrolero. En Los Deportes, Indelba está estrenando instalaciones Desde hoy atienden a la ciudadanía en oficinas adecuadas en el Estadio Daniel Villa Zapata Y en La Mida, la Universidad de La Paz adelanta la Semana por La Paz En asocio con la Dioses y de Barranca Bermeja Distintas actividades han sido programadas con ocasión de esta semana Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza Enlace Noticias, lo que usted quiere ver Inicio esta emisión contándoles que desde Cartagena, nuestra enviada especial, Lina Brujes Nos entrega los detalles sobre la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC Lina, adelante con toda la información Hola compañeros en estudio, muy buenas tardes Desde luego que sí, nos encontramos en la ciudad de Cartagena Sede de la firma, del acto protocolario de la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional Bien, en este momento precisamente me acompaña Alan Jara Una persona que fue víctima de este conflicto armado con las FARC Doctor Alan, muy buenas tardes y bienvenido a Enlace Noticias para Barranca Bermeja Santander Bueno, un gusto saludarlos aquí desde Cartagena Y desde luego compartir con ustedes este momento tan especial para el país Bien, ¿cómo pasa Alan Jara de ser víctimas a ser hoy el director de la unidad para la reparación? Bueno, eso no es un camino sencillo Yo estuve siete años y siete meses secuestrado por las FARC precisamente Y después de salir a la libertad y un diálogo con mi familia Acordamos que yo debía continuar ejerciendo lo que hacía, que era el ejercicio público Y la gente del Meta me da su voto de confianza Me vuelve a elegir como su gobernador Que es un acto como de reparación también Y a partir de allí pues ya hicimos una tarea que se visibilizó a nivel nacional Ganando el reconocimiento a mejor gobernador en reconciliación Y otros aspectos del premio nacional de paz Y entonces el presidente tiene a bien designar a una víctima Para que dirija la unidad para las víctimas Pero eso lo que implica es una doble responsabilidad Porque es no solo con el presidente sino con las víctimas Que hay una gran expectativa de cómo podemos mejorar la atención, la reparación Y ahora con el acuerdo de La Habana pues vienen más y nuevas responsabilidades Pero viene una condición excepcional Y es que se cierra esa fábrica de víctimas Que ha causado más de 8 millones de víctimas Que es lo que yo digo, 8 millones de razones para terminar el conflicto Claro que sí, las víctimas son la columna vertebral de todo este proceso Doctor Alan, ¿qué decirle a todas estas personas que aún se encuentran Que no creen en este proceso, que tienen mucha, que ven alguna desesperanza Por llamarlo de esta forma, en todo lo que tiene que ver con la reparación Exigiendo pues justicia y la garantía de no repetición Bueno yo creo que aquí se ha generado mucha confusión Se ha desinformado también de buena o no tan buena fe Pero lo cierto es que la pregunta que se hace en el plebiscito tal vez aclara todo Y es si usted respalda ese acuerdo final para la terminación del conflicto Y la construcción de una paz estable y duradera O no, aquí no están preguntando si usted es amigo de este o de aquel Si usted le tiene más rabia a estos o a aquellos Si usted ha sufrido o no Sino una pregunta directa Si está para terminar este conflicto avala el acuerdo Entonces lo que ha sucedido es que en ese avala el acuerdo Digamos que como son 297 páginas Pues pocas personas lo han leído Y hay que recurrir a la fuente Hoy en día por las redes sociales, por internet Es fácil acceder al documento original y allí consultar Uno oye por ejemplo temas que dicen No, es que la palabra perdón no existe allí Entonces uno puede entrar a la página Buscar en una lupita que ponen ahí Y decir perdón Y sale Entonces las FARC deberán hacer actos de reconocimiento De responsabilidad colectiva Y que conllevan a la petición de un perdón En actos públicos Como ya se ha hecho Se ha hecho en Bojayá Se hizo con los familiares de los diputados del Valle En La Chinita Y tendrán que venir más actos Pero así es todo Entonces lo más importante para la población víctima Es saber que lo que se crea es un sistema integral De verdad, justicia, reparación y no repetición Y que a partir de decir toda la verdad De hacer actos de reparación Y de garantizar la no repetición Se accede a un sistema de justicia especial Y eso es lo que vamos a avalar el próximo domingo Yo estoy convencido de que hay que decirle sí a la paz Alan Jara ha perdonado las FARC Yo tomé la decisión del perdón En mi familia Conmigo mismo Para no seguir en la rabia En el rancor En el resentimiento Porque Mire esta hermosa segunda oportunidad Que mi Dios me ha dado Y que tal yo gastármela En esa rabia Yo prefiero Ver hacia adelante Hacia atrás Para que nunca más pase Para no olvidar lo que pasó Que es la garantía De que no se repite Pero pensar en el futuro Y creo que hay que pensar En 50 millones de colombianos Para que a nadie le pase Lo que nos pasó A tantas personas De nuestro país Y esa decisión Es la que vamos a tomar Si queremos Que no haya más conflicto Y que se pare La fábrica de víctimas Con las FARC Bien Doctor Alan Ya para terminar Con esa sonrisa Que siempre lo caracteriza La sonrisa de la libertad Claro que sí El mensaje Para todas las víctimas En Barranca Bermeja Y en Magdalena Medi Un mensaje Muy sencillo Pero Con toda la convicción Ya nosotros Sufrimos Los horrores De la guerra Démonos ahora La oportunidad De la paz Bien Muchas gracias Doctor Alan Jara Por habernos acompañado En este espacio De enlace Televisión Alan Jara El director Para la unidad De víctimas Aquí en Colombia Bien Este es entonces El informe En enlace Televisión Con la cámara De Adriano Contreras Informó Lina Brujes Gracias por este Completo informe Y las distintas Personalidades En Cartagena Entregaron Sus impresiones Enlace Noticias Sobre la firma Del acuerdo de paz Entre el gobierno Y las FARC Si es Un día Muy importante En que se busca Celebrar la paz La paz Es un fin En sí misma Y es Una condicionante Para el pleno ejercicio De los derechos humanos Y por eso La corte interamericana Está en este momento Aquí En Cartagena De Indias Para observar Y ser testigo De este Momento histórico De cualquier forma No podemos Adelantar Criterios jurídicos Porque Questiones Pueden llegar A la corte Pero Es una observación De un hecho De un acto Muy importante La celebración De la paz Un acuerdo Es como un tejido Que tiene Varios hilos Tiene varios protagonistas Entonces Hoy Damos el paso Tal vez Más importante Que es la ratificación Del acuerdo Entre las partes Tomando Con testigos Y claramente Presentándole A la humanidad La siguiente idea Estos acuerdos Solo se Se harán En la práctica Se desarrollarán En la práctica Si Colombia Democráticamente Lo ratifica Eso nos remite Al domingo Dos de octubre Que es un día Que no tiene igual Ni nada comparable En los últimos dos siglos Después de la independencia En Colombia Después de las expectativas Primero Que haya la paz Primero Que el gobierno Compremeta Con lo que Ellos Se hablan En los diferentes Espacios Por ejemplo En el momento De las elecciones En tanto De senado Cámara Presidencia Etcétera Eso es que Queremos Que nos cumplan Cuando cumplan Las cosas Yo creo Que si se puede Haber algo De paz Algo de paz No toda la paz Pues creo Que es una oportunidad Que se abre Para el país Hay un Dicho Que yo recuerdo Mucho De Albert Einstein Que dice Si uno quiere Resultados distintos No puede hacer las cosas De la misma manera Y hace rato Los colombianos Queremos que cambien Muchas cosas Y creo Que esta oportunidad Que se abre Es precisamente La de que Muchos de los anhelos Que en el pasado No pudieron lograrse A causa de la guerra Ahora por lo menos Se puedan intentar Una vibra muy especial Las fibras del cuerpo Empiezan como A tener otro ritmo Y a expresar Un sentimiento Que ha estado Represado Por más de 50 años Entonces nosotros Y especialmente Las víctimas Decimos Si no es ahora ¿Cuándo? Es ahora O nunca Entonces Es muy importante El paso Que hoy se está dando Para el nuevo futuro Y una nueva esperanza Para el país En Barranca Bermeja Se cumple el acto Simbólico por la paz En la plazoleta Cacique Pipatón En apoyo a estos acuerdos Y al plebiscito Del próximo domingo En la plazoleta Cacique Pipatón Se dan cita A los ciudadanos Que apoyan Con el CIE El plebiscito por la paz A cumplirse este domingo 2 de octubre En Colombia Amparo Chicue Directora de la unidad Regional de víctimas Destaca lo histórico De este momento Con el mayor regocijo Con el mayor entusiasmo Es una fecha histórica Para el país Es una fecha En la que todos Los todos Todos Y todas las colombianas Lo vamos a recordar En unos 10 En unos 20 años Cuando nos digan Que estaba haciendo El día de la firma De la paz Por supuesto Que lo podemos recordar Por eso es tan significativo Y más por supuesto Nosotros Como institución Dedicada al tema De las víctimas Muchísimo más complacidos Los partidos políticos Y organizaciones sociales Suman más de 20 En este apoyo Uno de esos partidos Es el polo democrático Representado en la figura De Henry Parra Bueno Es un acto muy importante En el que Barranqueños Y barranqueñas Se están sumando A esta gran fiesta nacional De respaldo A la firma De los diálogos De la banda Estamos En la última semana En el cierre de campaña Mucho activismo En cada uno De las comunas De la ciudad Y visitando A los amigos Para consolidar Un resultado muy importante El próximo 2 de octubre Por su parte El gobierno local Hace presencia En este encuentro Liderado por el jefe De la oficina De paz y convivencia Bueno Un total éxito Como siempre Todo lo que apunta a la paz La gente acude Masivamente A esos eventos Porque todos Estamos soñando Con esa paz Que tanto Anhela Colombia Bueno La abrazatona Es eso Regalar un abrazo gratis Eso no cuesta Es esto Es salir a la calle Abrazar al desconocido Como una muestra De paz De reconciliación Y de cariño Hasta la medianoche Irán las actividades Artísticas y culturales En la plazoleta Cacique Viva Tom El instituto Antonio Nariño Es formación Con excelencia académica Ya están abiertas Las inscripciones Para los nuevos estudiantes Que ingresan A la institución Para mayor información Comuníquese al teléfono 622-4724 Instituto Antonio Nariño Una fatal decisión Tomó hoy Un pensionado En el barrio Pueblo Nuevo El desesperado Hombre Acabó con su vida En hechos Que produjeron Consternación En este sector El cuerpo técnico De investigación De la fiscalía Realizó la inspección Y levantamiento Del cadáver Del hombre Que fue identificado Como Saúl Ospino Collazos De 63 años De edad Quien por más De 50 años Habitó esta vivienda Donde en los últimos años Permaneció solo Así Relataron sus familiares Como conocieron La noticia De su fatal decisión Yo la última vez Que lo vi Fue el viernes El viernes Y Que él pasaba Me decía Que el primo Me iba a barrer Entonces yo le decía El primo Y me abrazó Y de ahí No lo volví a ver más Nosotros extrañábamos Hoy Que él siempre Entre las 8 9 y media Él pasaba Y no pasó Entonces la mamá Del hijo De él También estaba preocupada Ella le traía La comidita Y empieza que no Entonces ella se afanó Y buscó al otro primo El hombre fue hallado Por familiares Colgado con una cuerda En el baño de su casa Hasta donde ingresaron Luego de notar Su ausencia En el sector De la calle 57 Con carrera 15 Del barrio Pueblo Nuevo Donde constantemente Se la pasaba Jugando con vecinos Buscó una escalera Y se montaron por el patio Y cuando lo vieron Ahí Yo sí lo noté Como un poco triste Desgado Pero No sé Si le decía Deuda No creo Él de su interés De su casa Y él tiene solamente Un hijo Saúlito Aún se desconocen Las causas Por las cuales Saúl Ospino Quien deja un hijo Habría tomado La fatal decisión Seguimos llevando A nuestra comunidad El acontecer De la ciudad Y región Esta y otras Informaciones De enlace Noticias Las puede hallar En nuestra página Web www.enlacetelevisión.com Visítenos Internet es social Y Chrome también Facebook, Twitter E Instagram Tiene más de Chrome Para ustedes Síganlo Si conozcan más De su odontología Especializada También pueden visitar www.crom.com.co Nosotros hacemos Un reconocimiento A quienes hacen posible El noticiero Que usted quiere ver Y espera después De la pausa Más información En enlace Noticias Instituto Antonio Nariño Formación integral Con excelencia académica Seguimos construyendo Nuevos y mejores Espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas La Feria del Crédito Está en Asico Visítanos en la Carrera 12 Número 4915 Frente al Parque Uribe Uribe Participe también De la Tienda Ton Con los tenderos De su barrio Así como suena Asico Institución educativa Infantas Comprometidos Con el desarrollo Armónico del ser Escuelas deportivas Programa de talentos Orientación profesional Y semilleros científicos Inscripciones abiertas Del 17 de septiembre Al 2 de octubre Descuentos Ofertas Y promociones En todo el supermercado Llegaron las super ofertas Más, más, más Más por menos El río Magdalena Conecta Barranca Brameca Con el mundo Desde el terminal de Impala Que ha acercado El punto de importación Y exportación al cliente Mejorando la eficacia Rentabilidad Y costo De toda la cadena Logística Impala Terminals Barranca Brameca Es hoy una realidad Gracias al talento De los barranqueños Impala Nuevas oportunidades Para Barranca Brameca Y Santander Unidad Pedagógica Bilingüe Pierde Fermat Educación de calidad Con profundización En lenguas extranjeras Aulas especializadas Salas de informática Y servicios complementarios Que marcan la diferencia En la educación De sus hijos El saber informático El saber informático Es indispensable Y da poder Sistemas interactivos Informa Que tiene las matrículas abiertas Para el cuarto ciclo De este año Llámenos o visítenos En sistemas interactivos Usted se aprende sistemas Totalmente renovada Motor más eficiente Arranque inteligente Más espacio de carga Nueva Toyota RAV4 Encuéntrala en San Autos Motors Barranca Brameca Con la frescura De nuestros campos Las frutas Verduras Y legumbres Adquiéralas de calidad Y a bajo costo En la nueva plaza campesina De Barranca Con lo mejor del campo Para su mesa Acelera tu lado deportivo Nuevo Renault Sandero RS 2.0 Ven por el tuyo A San Autos Renault Barranca Brameca Ahora Carnes y Carnes También está en Autoservicio La Quinta Carnes siempre de primera Sabor, calidad y frescura Ahora en tu supermercado favorito La Alcaldía Municipal De Barranca Brameca A través de la Inspección De Tránsito y Transporte Ha venido liderando Una apuesta de consolidación De una cultura De la movilidad Y de respeto a la norma A través de distintas Estrategias Entre las que se destacan Los diálogos con la comunidad Y los pactos ciudadanos Que se han venido consolidando La invitación A todos los usuarios De la vía Para este 28 de septiembre En el Club Infantas Primer gran encuentro Por la movilidad Y seguridad vial En Barranca Brameca En Barranca Brameca En Suzuki Siempre te damos Más de lo que espera Solo en Suzuki Barranca Por la compra de una moto Lleva gratis SOA Matrícula Y hasta dos cascos Oferta válida Hasta el 30 de septiembre De pesos En las últimas horas Se logra la captura De una persona Que pretendía Cruzar Por el puente Guillermo Gaviria 240 metros Cúbicos De madera En una tractomula Y pues Se hace este control Y se logra La captura De esta persona La desactivación De dos válvulas De gas Ilícitas En el sector De Campo Gala En el corregimiento Del llanito De Barranca Bermeca Fue otro De los resultados Operacionales Que durante el fin De semana Adelantaron Tropas Del batallón Especial Energético Y vial Número 7 Bueno La tubería Si efectivamente Un depósito Ilegal Las unidades En los registros Se logra encontrar Se hacen las coordinaciones Con los Los supervisores De seguridad De la empresa Y se procede A recuperar Este material Que aquí De resaltar Es el valor Que tiene El valor comercial Que tiene Cada metro De tubo De estos Y el delito Es bastante Frecuente Pero el batallón Ha arrojado Unos muy buenos Resultados En contra de esto Hemos Ya hemos detectado Somos operandi Y de acuerdo a esto Pues hemos También nosotros Establecido Algunas estrategias Que nos han funcionado Y la articulación Que existe Con los Supervisores Y con la empresa De seguridad A esto Se suma La recuperación De 200 metros De tubería Avaluado En 50 mil pesos Cada uno Y 12 movientes Que eran transportados En un vehículo Los animales Eran movilizados Sin la respectiva guía Para el traslado Y fueron dejados A disposición De la Fiscalía De Yondo A continuación Les presentamos Nuestra sección De reporteros Ciudadanos De enlace Noticias Reporteros Ciudadanos Siguen atentos A denunciar Irregularidades En diferentes sectores De Barranca Bermeja Iniciamos Con esta alcantarilla Ubicado en el barrio Villa Plata Según habitantes Del barrio A pesar de los llamados A aguas de Barranca Bermeja La alcantarilla Lleva más de un mes Sin tapa Generando un peligro Para quienes por allí Transitan También desde un sector Del barrio Villa Plata Otro reportero Los muestra Su preocupación Por este árbol Que está a borde De terreno Asegura el reportero Que los días de viento Y lluvia Representa un peligro Para las casas De alrededor Puesto que el árbol Está a punto de caer Y en el barrio Las Granjas Una líder Tomó estas imágenes Asegurando que el paso De volquetas Por este sector Ha venido dañando La malla vial Deteriorando el pavimento Y causando Incomodidad Y peligro A sus habitantes Transversal 45 Que hace 6 meses La arreglaron Mire como está La transversal 45 Desde la diagonal 60 A la diagonal 56 Del barrio Kennedy Kennedy Corinto Nos hemos visto afectados Las volquetas Pasan sin nada Las volquetas Y que tal Y que tal este preocupado Ciudadano Tapa huecos En el sector De la entrada Del 25 de agosto Captado Infraganti Rellenando un hueco En la vía Con losa partida Que al parecer Saca de una obra En construcción Cerca al lugar Un rufino más De nuestras vías De otra parte Continúa la comunidad Vecina del caño Las Camelias Denunciando el vertimiento De estiércol de vaca A caños del sector Aseguran que los malos olores Se tornan insoportables En el sector Y que al parecer El vertimiento Viene del matadero Que aún no entregan Ni respuestas Ni soluciones Al caso Hacen un llamado A la Secretaría De Medio Ambiente Para que tomen Cartas en el asunto Y aún no han entregado La cancha Del barrio El Campín Y la comunidad Asegura que ya Cuenta con irregularidades Como la inundación Del campo de juego Cada vez que llueve Piden arreglos Inmediatos en la obra Cansados Se encuentran Los vecinos De la Polideportiva Del barrio Palmira Pues los residuos De las podas Son dejados En las esquinas Del escenario Acumulando más basura En el sector Y prestándose Como foco De consumidores De drogas Y ladrones Piden retiro De los residuos Del lugar Y la perla Del final La que no puede faltar Rufinos del volante Que de manera Irresponsable Continúan llevando Más de dos pasajeros En motocicleta Y poniendo en peligro A los menores de edad Reporteros ciudadanos En Barranca Bermeja La voz de los rincones Que requieren Atención urgente Por las autoridades Competentes Un hombre fue asesinado En el casco urbano Del municipio De San Pablo Sur de Bolívar La víctima se dedicaba A labores del transporte Informal Y al parecer Formaría parte Del Clan del Golfo Los hechos ocurrieron Hacia las 3 de la madrugada De este lunes El hombre Identificado como Yerso Manuel Angarita De Rojas De 22 años de edad Fue ultimado Cuando se encontraba En un establecimiento Abierto al público Muy cerca Al lugar de su residencia En el barrio El Bosque Del municipio De San Pablo Bueno Esta persona De acuerdo a informaciones Pertenecía A una estructura Criminal La estructura Clan del Golfo Se dedicaba Al transporte informal Y allí pues Transportaba A una persona Alias Jonathan Quien había sido Capturado El pasado 30 de abril Por nuestras unidades De investigación criminal En este municipio De San Pablo Luego de recibir Un impacto Con arma de fuego En la parte izquierda De su tórax La víctima Fue trasladada A un centro asistencial Del municipio De San Pablo Sur de Bolívar Donde minutos después De su atención Falleció Esta persona Pues se dedicaba A cobrar extorsiones Como también Trabajaba En el tema De microtráfico Allí pues Surtía Algunos Expendios De alucinógenos Pues básicamente Estos son los antecedentes Que tiene esta persona Sin embargo Seguimos investigando Pues los móviles Y quien Ocasionó Estos hechos El sujeto Oriundo De Barranca Bermeca Según las autoridades Se dedicaba A labores Del transporte informal En esta jurisdicción Cuerpo Cuerpo Sin vida De una persona Inmediatamente La policía Nacional Fue a verificar La situación Evidenciando Que efectivamente Había una persona Pues allí Sin vida 22 años Plenamente Identificado Y esta persona A la serie De indagaciones Pues presentaba Diferentes Las relaciones En el cuerpo Según la policía El hombre Cuando recibió El atentado Se encontraba Con su compañera Sentimental Quien escuchó La detonación Y al salir Encontró A su esposo Tendido En la vía Los hechos Aún son materia De investigación Y se desconoce El paradero De los agresores Autoridades Aseguran Que este hombre Era reconocido Expendedor De sustancias Alucinó Que nace En esta zona Del sur de Bolívar No presentaba Antecedentes Judiciales Y pertenecería Presuntamente Al clan del golfo Y a fin De prevenir Actos De violencia Intrafamiliar Intentos De suicidio Entre otros Hechos El centro De convivencia Ciudadana Abre una nueva Oferta Institucional Para el nororiente De la ciudad El centro De convivencia Ciudadana Conocido Como la triple C Tiene una nueva Oferta Institucional En el nororiente De la ciudad Saben que Abrimos las puertas Desde el centro De convivencia Ciudadana Para brindar Una nueva Atención A la comunidad De las Comunas 5 6 Y 7 Porque solamente Del sector Nororiental Porque es un Programa Piloto Vamos a comenzar Este resto De año De aquí Hasta diciembre Y vamos a mirar Cómo nos va Mirando esto Entonces a partir De ahí Lo del próximo año Miramos si hay La necesidad Y la implementamos Para todo Barranca Y miramos A ver Hasta cuándo La iniciativa Surge Ante el aumento De suicidios Y violencia Intrafamiliar En este sector De Barranca Bermeja ¿Qué se dan Estos casos? Porque en Barranca Bermeja No es ajeno Mirar la problemática Por ejemplo De los suicidios Que hemos tenido De la violencia Intrafamiliar De la violencia Contra los menores Entonces a raíz De eso El doctor El Quinyair Muy atento Y muy comprometido Con las problemáticas De la ciudad Y especialmente De las comunas 5, 6 y 7 Miró la posibilidad De brindar Esta nueva atención Desde ya Está abierta La atención De esta nueva Oferta institucional Nosotros hacemos Un reconocimiento A los que hacen posible El noticiero Que usted quiere ver Y después de la pausa Viene toda la información Deportiva Enlace Noticias Internet es social Y nosotros también Síguenos en Facebook Instagram Y Twitter Chrome Odontología especializada Visita Chrome.com.com Electrofer Ilumina tu vida Electrofer Es garantía En calidad En materiales Efectivos Electrofer Ilumina tu vida Hoy Los colombianos Le están apostando A la paz Yo digo sí A la paz De Colombia Porque si los campos Producen Hay progreso En los pueblos Únete al sí Será el inicio Para una paz Estable y verdadera Los jóvenes de Colombia No queremos más guerra Este 2 de octubre La paz es nuestra Sí A la tranquilidad De nuestro municipio Y de nuestra región La paz es colombiana Vota sí Al plebiscito Barranqueño que se respete Compra y usa Productos Las Delicias Y como no mi hijo Si los productos De Las Delicias Son más baraticos Su aroma Deliciosísimo Y dura muchísimo más En el mercado De un barranqueño De verdad No pueden faltar Productos Las Delicias Líder en limpieza Instituto Antonio Nariño Formación integral Con excelencia académica Seguimos construyendo Nuevos y mejores Espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Enamórate del Centro Comercial San Silvestre Compra Registra tus facturas Y participa En el sorteo De un combo De tecnología MAC Bonos de spa Para parejas Y mucho más Del 29 de agosto Al 30 de octubre Somos una institución De grandes e importantes Logros educativos Y deportivos Estamos comprometidos Hoy con el futuro De sus hijos Institución educativa Infantas Inscripciones abiertas Barranca Bermeja Capital petrolera De Colombia Se viste de fiesta Con acordeones Es el máximo evento Que convoca A los amantes De la auténtica Música vallenata Los invito Al 31 Festival De acordeones Del río grande De la Magdalena Este año En homenaje Al compositor Adolfo Pacheco Anillo Del 13 al 16 de octubre Concursos de acordeón Profesional Aficionado Juvenil Infantil Canción vallenata Inédita Y piqueria Compadre Ramón Le hago la visita Para que me acepte La invitación Los esperamos En Barranca Bermeja Invita Fundación Festival Vallenato Del Magdalena Medio Si lo que busca Son productos frescos Y de buena calidad Para su hogar No lo piense más Visite la nueva plaza Campesina de Barranca Frutas Verduras Legumbres Y hortalizas Frescas Del campo Para su mesa Seminario San Pedro Claver Formación en principios Y valores Auténticamente cristianos Contamos con las mejores Instalaciones De la ciudad Porque los tiempos Cambian Pero los valores Permanecen Inscríbete en las escuelas Deportivas del Club Miramar Prepárate con los mejores Instructores y participa En competiciones Nacionales e internacionales Son 12 disciplinas Deportivas Precios especiales Para afiliados Canje y presentados Inscripciones abiertas Del 17 de septiembre Al 2 de octubre Descuentos Ofertas Y promociones En todo el supermercado Llegaron las super ofertas Más, más, más Más por menos Fundación Vías de Desarrollo Ofrece a la comunidad Alquiler de salón de informática Con internet banda ancha Y salones de clase Con capacidad Hasta para 30 personas Mayores informes Carrera 27 Número 4634 Barrio Recreo Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto Nivel de calidad La mejor atención Personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos Momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Y regresamos a enlace Noticias con la información Deportiva Inderva está estrenando Instalaciones Desde hoy Atienden a la ciudadanía En las oficinas Adecuadas en el estadio Daniel Villa Zapata Estas son las nuevas Instalaciones de Inderva Ubicadas en el costado Oriental del estadio Daniel Villa Zapata Son estas unas oficinas Más amplias y confortables Según lo afirman Sus propios funcionarios Es un sentir De la administración En cabeza De nuestro alcalde Dignificar Y darle Esa categoría Que merecen Todos los empleados Públicos De Barranca Bermeja Y por eso Pues hemos Se han diseñado Estas nuevas oficinas Acá en el área oriental Del estadio De fútbol Daniel Villa Zapata Despacho del director Tesorería Contabilidad Son entre otras Las dependencias Aquí ubicadas Y aquí tenemos Todas las oficinas Tenemos la parte Administrativa La parte financiera La parte deportiva Almacén Presupuesto Todo Todo el Inderva Está funcionando En estas nuevas oficinas Las antiguas oficinas Tanto la del estadio De béisbol Como las de la piscina Olímpica Podrían ser habilitadas Para la sede De diferentes ligas Deportivas Ahí vamos a ver Si nosotros hacemos Una recuperación De esos escenarios Deportivos Allá Vamos a ver Si trabajamos Con respecto A los comités Y ligas Que hay en Barranca Bermeja Para que ellos Puedan ocupar Esos espacios Desde este lunes Todo lo administrativo Es atendido En estas nuevas oficinas Del Instituto Del Deporte Y la Recreación Siéntete como una estrella En Yogo Bonito Canchas Sintéticas Reserva Yeto Cancha Al 322 703 0251 Yogo Bonito Canchas Sintéticas Ubicadas en la avenida 39 Número 39 A08 Del barrio Versalles Y el cuerpo técnico De Alianza Petrolera Reconoce que su nómina No cuenta con jugadores De gol De allí sus malos resultados En el rentado Del fútbol profesional Colombiano Como su última derrota De local Ante Santa Fe 1 por 0 Una nueva derrota Justo Alianza Petrolera 0-1 Ante Independiente Santa Fe Jugando de local En el estadio Daniel Villa Zapata Carlos Mario Hoyos Asistente técnico Reconoció en rueda De prensa Las deficiencias Del Onceno Aurinegro Creo que un equipo Que tiene el 70 O el 70 y pico De posesión En el campo de juego Y no gana Hay algo ¿No? Nos faltó Más profundidad Y ellos Y el fútbol Es de goles Es de efectividad Ellos llegaron Una o dos veces En 90 minutos Y nos convirtieron Creo que No fue falta De reacción Sino que nos sorprendió El gol Y ellos Vinieron a hacer Su trabajo Con una línea De cinco Con cuatro volantes El equipo Que menos me ha gustado A mí En este torneo Que nos ha enfrentado Ha sido este Por Porque No nos salió a jugar Como pronto Los otros lo han hecho Pero es muy válido Lo que hicieron Tres puntos valiosos Obtuvo Independiente Santa Fe Al derrotar Alianza Petrolera 1 por 0 Con gol de taco De Anderson Plata Hecho que lo lleva Ahora al grupo De los ocho Con 21 puntos Su técnico Gustavo Costa Resume así La importancia De la victoria En Barranca Bermeja Armamos una línea De tres volantes Para poder Ganar la pelota En el medio campo Con Pico Pico ahí Paradito Como cabeza Como cabeza Del medio Y a la derecha Sebastián Y por izquierda Kevin Y después Piso que Segundo tiempo Aprovechamos muy bien Los espacios El equipo Se soltó Un poco más Sabíamos que ellos Nos daban Mucho espacio Y teníamos que aprovecharlo Por el lado De Prata Y después Lo puse a Freddy Por Falcón Y me parece que Nos dio más resultados Porque Freddy Es más rápido Más ligero Y bueno Armaron Una jugada de gol Ahí con Sebastián Es espectacular La próxima fecha De la Alianza Petroler En Pasto El próximo jueves En Horat de la Noche Hasta aquí los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia Quiere conocer ¿Qué nos trae Sara Narváez En nuestra sección En La Mira? No se despegue Ya regresamos después De la pausa En las Noticias Institución Educativa Infantas Inscripciones abiertas Para preescolar Primaria y secundaria Estamos comprometidos Con el desarrollo armónico Del ser Informes al 603-1002 Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales E importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos En Financiera con Ultrasan Arme su crédito fácil Elija el plazo La cuota Y la tasa De acuerdo con su necesidad Financiamos créditos Para libre inversión Capital de trabajo Y compra de activos fijos Plazos hasta 84 meses Tasas especiales Servicio personalizado Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada En ahorro y crédito Publicar Sigue comprometido Con el progreso De Barranca Bermeja Ponemos a su disposición Más de 15 millones De compradores potenciales Mueva su caja registradora Con nuestras soluciones Publicitarias Contáctenos ya Mariachi Internacional Nuevo Jalisco Más de 20 años Cantándole a Barranca Bermeja Lo mejor para celebrar Sus fiestas Somos especialistas En toda clase de serenatas Y amenizaciones musicales Contáctenos al 310-321-5000 La nueva plaza campesina La nueva plaza campesina de Barranca Llegó para quedarse En nuestras cómodas instalaciones Usted encontrará Los mejores productos Del campo para su hogar Todos los días Con precios incomparables No dejes que se pegue El Tiempo presenta Batería de cocina Granito Mineral Hoyas y sartenes Con la última tecnología Para que tu comida No se pegue Son 12 salidas Búscalo los viernes Desde el 12 de agosto Recorta el cupón del tiempo Más 23.900 pesos Y completa tu colección Hola Soy Huequi Si casos sospechosos En tu sector Puedes notar A tu cuadrante Debes reportar Una campaña liderada Por la oficina De la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la policía nacional ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil De Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja Tierra de Chapapote Del 31 de octubre Al 6 de noviembre Inscripciones al correo O a los siguientes Números Vamos a lo ver ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Tendones, pasacalles Vallas, murales, tarjetas, volantes Y todo lo relacionado con el mundo publicitario Estamos ubicados en la calle 50 Número 2724 Cerca al Parque a la Vida Calígrafos, tarjetaría fina Un solo lugar Es tiempo de darle paso a Sara Narváez Y nos trae la buena información de cultura y entretenimiento en La Mira Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches Bienvenidos a la buena información de cultura y entretenimiento en La Mira Les cuento que con diferentes actividades La Universidad de La Paz se vincula a la Iglesia Católica para trabajar en la Semana por la Paz El Instituto Universitario de La Paz Unipaz participa de modo decidido en la Semana Bíblica y por la Paz En asocio con la Iglesia Católica Así lo expone su rector Oscar Porras Y Barranca Armeja fue seleccionada como una de las 10 ciudades donde se va a cantar por la Paz En simultáneo que va a ser grabado por el Centro de Memoria Histórica Entonces pues tenemos que promover y promocionar también a nuestras instituciones de educación media A sus estudiantes y a ese talento que hay ahí Distintas y muy variadas actividades son programadas con ocasión de esta fecha Que tenemos en este momento abierto Que es la Semana por la Paz Que es el acompañamiento a todo el proceso de paz que vive nuestro país Que es más que nosotros que hemos liderado durante 19 años La Paz en Colombia y en el Magdalena Medio Que tengamos una jornada bastante, de bastante reflexión De discusión Que eso nos va a permitir tomar decisiones importantes para el desarrollo de nuestro país Esta semana la actividad es irá hasta el próximo 2 de octubre Fecha en la que se bota el plebiscito en Colombia Hinchas de Alianza Petrolero y el Deportivo Cali en Barranca Bermeja Se unieron para adelantar acto de civismo en el paseo del estudiante Así encontramos a los hinchas de la máquina amarilla y del conjunto azucarero Ellos una vez más quieren dar ejemplos de civismo Nos reunimos con los hinchas del Deportivo Cali Hacer esta gran labor en la cual nosotros como jóvenes Abrimos un espacio en el cual vamos a tener un poco la mente distraída Y vamos a aportar un grano de arena para la ciudad Como lo hicimos en el descabezado en el Camilo Torres Los hinchas gestionaron con diferentes empresas y el Inderva Para lograr obtener la pintura con la que dejaron las paredes del paseo del estudiante En mejores condiciones Por esto desean que otros jóvenes barranqueños cuiden la ciudad Igualmente como lo han hecho los jóvenes de América Que se han portado bien con el Parque Camilo Torres Que desde que lo pintamos no ha habido ni un rayón Esperamos que todos los barranqueños, jóvenes, adultos, artistas Cuidemos de lo nuestro Estas actividades continuarán realizándolas en diferentes puntos de Barranca Bermeja Gran homenaje a Juan Gabriel Este viernes 30 de septiembre a las 7 de la noche En el salón principal del Club Miramar Con presentación de Juan Gabriel Colombiano No te lo puedes perder, entrada libre Hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento Que pasen una feliz noche Pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira Yo me despido como siempre Chao, chao Sara, gracias De esta manera también hemos llegado al final de esta emisión Pero antes de despedirnos Recuerden materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Nosotros tenemos una cita una vez más al mediodía Con todo lo que sucede en Barranca Bermeja y la región En enlace noticias Lo que usted quiere ver Feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!